Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueña otra vez Ni temer que el río sangre y calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar y al final Al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Sé bucear en silencio Tarda en llegar y al final Al final hay recompensa Y al final Tarda en llegar Tarda en llegar y al final Al final hay recompensa Tarda en llegar y al final Tarda en llegar y al final Al final hay recompensa En la zona de promesas Tarda en llegar y al final